Los fideos a la cazuela con costilla que vamos a preparar hoy son tan sabrosos que parece mentira que lleven tan poco trabajo. ¿Lo comprobamos? Necesitaremos los siguientes ingredientes. 500 gramos de fideos gruesos sin agujero, 500 gramos de costilla de cerdo, 500 mililitros de caldo de leche o cocido, 300 gramos de tomate frito, una pizca de sal, un poco de aceite, orégano y ajo en polvo. Lo primero que tenemos que hacer es meter en la cubeta los fideos, la costilla, el tomate frito, la sal y el aceite. Luego vertemos el caldo hasta que cubra los ingredientes de la cubeta y removemos. Y programamos el menú pasta sin especificar el tiempo, ya que la propia máquina lo calcula en función de los ingredientes que hay en la cubeta. Cuando la Chef Plus acabe, espolvoreamos el plato con un poco de orégano y ajo en polvo. ¡Bon apetit!